Bueno, buenos días. Como ven, es bastante inusual que varios partidos políticos, en este caso tres grupos parlamentarios, hagamos una rueda de prensa conjunta. Ahora comentaba, no recordaba yo haber hecho otra, pero en la segunda ocasión en esta legislatura la otra vez fue por la ley de capitalidad, que efectivamente fue un muy mal ejemplo de tramitación parlamentaria y aquí vemos otro muy mal ejemplo de tramitación parlamentaria. En este caso, la necesidad o la oportunidad de hacer esta rueda de prensa conjunta viene derivada por la gravedad y por la preocupación que tenemos ante la modificación que han propuesto las cuatro formaciones de la izquierda en este Parlamento para quitar la custodia compartida de la ley aragonesa. Como saben, nos hemos manifestado en diferentes formatos y ocasiones contrarios a esta modificación y, de hecho, anunciamos que solicitábamos al Justicia de Aragón como máximo defensor del interés del menor que es en esta comunidad autónoma su posicionamiento a través de un informe sobre esta propuesta de modificación legislativa. El informe ha llegado. Además, no dijimos que nos lo dieran solamente a nosotros, sino que lo trajeran a las Cortes de Aragón para que todos los grupos parlamentarios lo pudieran conocer. Indudablemente, si ustedes tienen interés en tener ese informe, pues se lo podemos hacer llegar. El informe yo creo que es clarísimo y contundente, muy riguroso también, basado en datos, en artículos científicos, en publicaciones, en acuerdos, en doctrinas. Indudablemente, yo creo que es un informe que pone contra la espada y la pared claramente a los grupos parlamentarios que han propuesto esta modificación legislativa. Sinceramente, creemos que con este informe de Justicia de Aragón en defensa del interés del menor deberían plantearse seriamente la tramitación parlamentaria. Y es más, probablemente lo que a nuestro juicio sería más sensato es que la retirasen del orden del día y que no se debatiese mañana. En todo caso, que no se plantee la tramitación por lectura única porque creemos que no tiene ningún sentido, y menos con este informe, que se plantee esta modificación in extremis en el último momento de la legislatura, deprisa y corriendo, y además no queriendo ni dar lugar a sentarnos a debatir, a negociar enmiendas y a tener una tramitación normal y ordinaria para una ley de este calado. Lo desaconseja el cambio totalmente, la justicia de Aragón en su informe, y además yo creo que me parece sumamente importante el hincapié que hace en una cuestión que nosotros desde el Partido Aragonés, que saben desde el principio y desde que impulsamos en su momento la ley, una ley que luego se convirtió de todos, porque tuvo el apoyo de 66 diputados de los 67 de estas Cortes y que me consta que todos los grupos parlamentarios han estado defendiendo, y aunque en el último tiempo en algunas cuestiones algunos no lo han hecho de la misma manera, hemos dicho en reiteradas ocasiones que esto no es un tema ni de derechas ni de izquierdas, que la gente se separa de derechas ni de izquierdas, y que los niños tampoco tienen ninguna ideología que simplemente los que se divorcian son los padres y no se divorcian los hijos. Tienen todo el derecho y el informe del justicia sin capié en este principio que a mí me gustaría resaltar, los hijos tienen derecho a seguir conviviendo con sus dos progenitores en el caso de que tengan dos progenitores, y este interés y este derecho a nuestro juicio está por encima de muchos otros, por encima de muchos otros. Hablamos de salvaguardar el interés del menor y el justicia en su informe justifica, ya no en su propia opinión ni por su propia experiencia ni mucho menos, sino por la doctrina y por los artículos científicos y por las publicaciones que utiliza para ese informe, que se está diciendo claramente que la custodia compartida salvaguarda el interés del menor y por sentido común es así. Por tanto, yo creo que como políticos, como legisladores, tenemos que velar por encima de todo por ese interés del menor, huir de otro tipo de connotaciones políticas de estas decisiones y dejar que el juez sea, yo no puedo entender cuando se dice que nuestra legislación actual no permite al juez, o sea, como prácticamente de forma automática se tiene que dar una custodia compartida, porque no es verdad. Le hemos preguntado a los jueces y ellos para nada, pueden aquí mis compañeros corregirme si no es así, porque hemos estado en los mismos foros donde los mismos jueces se han pronunciado en este sentido y los jueces dicen que no tienen ningún problema en justificar y en dar una custodia individual cuando consideran que es lo mejor. Y de hecho, ahí están los datos, que no estamos hablando de que en Aragón haya un 95% de custodias compartidas, estamos hablando de que en Aragón ahora mismo hay un 40% de custodias compartidas. Eso no es dar de forma automática ni impuesta a una custodia compartida. Indudablemente, sociológicamente, este país y Aragón han ido cambiando, cada vez hay más custodias compartidas. Obviamente, también en el resto de España, con y sin ley, hay cada vez más custodias compartidas. ¿Por qué? Porque se entiende que salvaguarda el interés del menor, porque también por la sociología han ido cambiando las relaciones entre los progenitores, la implicación de ambos en la crianza y en la educación de sus hijos. Y nuestra ley es muy garantista, muy garantista con la protección del menor, extremadamente garantista, porque dice, de forma preferente se da una custodia compartida si no hay acuerdo, salvo que, y a mí ese salvo que me parece que tiene un peso fundamental, salvo que el juez considere que es, en interés del menor, más apropiada una custodia individual. Y cuando el juez ve que para el interés del menor es más aconsejable una custodia individual, pues la da. Es que esto es así. Entonces, no vemos la necesidad en absoluto de esta modificación que se ha propuesto. Y, de hecho, en este sentido, pues también la doctrina que se está sentando en el resto de España pues va también claramente hacia la preferencia. Yo quiero añadir un dato y, además, como hoy no lo digo yo sola, que estamos aquí en las transformaciones políticas, pues no sé, creo que igual tenemos más credibilidad. Se está diciendo, y no es verdad, que como conclusión de la ponencia de seguimiento de derecho foral en la que estuvieron 16 personas compareciendo, se llega a esta propuesta de modificación legislativa. Poco menos que la conclusión de esa ponencia es que hay que quitar la preferencia. No es verdad. Ni quitar la preferencia ni añadir el punto en el que condiciona totalmente al juez. No es que le deje al juez la libertad de decidir. No. Condiciona totalmente su decisión a la forma en la que los progenitores se hayan dedicado e implicado hasta ese momento. Con lo cual, una vez que te separas, no tienes la posibilidad de cambiar tu forma de vivir ni en un sentido ni en otro. Pero si te has dedicado más a estar más con los hijos y estar más en casa, no tienes la posibilidad de dedicarte más a tu vida profesional. Y si no lo has hecho, tampoco lo contrario. Vamos, no tiene absolutamente ningún... Ahora es cuando coarta la libertad del juez. Pero en la ponencia especial en absoluto se ha llegado a esa conclusión. Es verdad que no se llegó a un dictamen. No hay un dictamen de esa comisión. Pero para sacar conclusiones podemos ser todos muy subjetivos. La conclusión más objetiva es que pueden ustedes consultar íntegramente la literalidad de las 16 comparecencias que tuvieron lugar en esa ponencia. Y que me corrijan mis compañeros si la conclusión es otra. No es verdad. En absoluto. De las 16 personas pudo haber dos o tres personas propuestas indudablemente por algunas de las partes que pudieron apuntar hacia ahí. Pero en absoluto es la conclusión. Y les voy a decir otra conclusión. De los 16 comparecientes, exceptuando esta diversidad de opiniones en algunos aspectos que hubo entre el mundo de la abogacía y del derecho, y yo que me perdonen con todos mis respetos. Yo soy psicopedagoga. Yo sí digo que una ley es inconstitucional. Pues puedo incluso acertar y tener razón. Pero mi opinión al respecto es con un fundamento relativo. Todas las personas que pasaron por la ponencia especial, que hablaron, mayoritarias además, que hablaron desde el ámbito de la psicología, catedráticas, especialistas en la defensa del menor, fiscales incluso, del mundo de la psicología, de asociaciones, de iniciativas sociales que en este sentido están trabajando. En ningún caso, en ningún caso, llegaban a esa conclusión, sino todo lo contrario. Que para el bienestar del menor, la custodia compartida es lo más aconsejable. En algunos casos, evidentemente no. Pero en general sí. Con lo cual, yo simplemente por contribuir a desmontar un poco esa afirmación que se está haciendo. Porque, bueno, pues aquí cada uno podemos decir lo que queramos. El papel lo aguanta todo. El micrófono también. Pero creo que tenemos que ser un poquito objetivos y un poquito justos. Y decir las cosas como son, o al menos no decirlas. Paso la palabra a mis compañeros. Bueno, buenos días. Además de ratificar lo que decía María en relación a la ponencia especial de Estudio de Derecho Federal, que no ha acabado sus trabajos, que no ha emitido conclusiones y que hay una parte de la Cámara, en concreto la coalición de izquierdas, que ha decidido tener sus propias conclusiones sin esperar a finalizar los trabajos de la comisión, creemos que una de las conclusiones que se sacó de esta comisión es que la ley aragonesa en la que se establece el carácter preferente de la custodia compartida es una ley referente a nivel nacional. Ha servido de referencia en otras comunidades autónomas. Y ahora la coalición de la izquierda, la coalición del Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida y Junta, ha decidido dar un paso atrás y volver a la España en blanco y negro. Y este es el mayor ejemplo. Como bien decía María, en estos momentos en Aragón, aunque el carácter preferente de la custodia está recogido en la ley, los tribunales aragoneses no dan la custodia de manera mayoritaria. Estamos hablando de un 40% de custodias compartidas en Aragón. Y eso quiere decir que son los jueces con su superior criterio los que deciden. Con la modificación que la coalición de izquierdas pretende llevar a cabo, estamos en estos momentos usurpando el papel de los jueces. Estamos limitando la capacidad de decisión de los jueces. Quitamos el carácter preferente de la custodia compartida para usurpar el papel de los jueces. Otra de las conclusiones que nos parece sorprendente dentro del informe de la justicia de Aragón, desde el punto de vista social, es que indica que esta modificación que se pretende, en la que se elimina el carácter preferente de la custodia compartida, y si añade un punto, como ha dicho María, puede suponer un paso atrás en la igualdad entre hombres y mujeres. Aquellos partidos que hacen bandera de la igualdad, aquellos partidos que reparten carnés de buen y feminista o no, ahora están utilizando la igualdad de una manera sesgada. Utilizan la igualdad para seguir enfrentando, para seguir enfrentando a mujeres contra hombres, y desde Ciudadanos siempre hemos creído que la igualdad se basa en sumar, en sumar a los hombres y a las mujeres para alcanzar esa igualdad real y efectiva, y esa suma supone la corresponsabilidad en el cuidado de nuestros hijos. Solamente cuando las dos partes de un matrimonio están implicadas en la educación de los hijos podemos alcanzar esa igualdad, y cuando hay una separación, la implicación en el cuidado y en la educación de nuestros hijos tiene que seguir siendo responsabilidad de ambas partes del matrimonio. Por eso no entendemos que en estos momentos, utilizando el argumento del interés superior del menor, como ha dicho María, la Carta Europea de los Derechos del Niño dice que el derecho del niño cuando nace es a compartir su vida con sus progenitores. En estos momentos, quitando el carácter preferente de la custodia compartida como pretende la coalición de izquierdas, estamos yendo en contra de este derecho del menor y estamos yendo en contra de alcanzar una igualdad real y efectiva, una igualdad que no enfrente, sino una igualdad que suma. Desde Ciudadanos siempre hemos defendido que la custodia compartida debe tener carácter preferente. No entendemos esta modificación y como bien decía mi compañera María, creemos que es el momento de que la coalición de izquierdas rectifique, retire esta proposición de ley del orden del día del Pleno y si no la retira que no solicite ni apruebe con la mayoría de sus votos la tramitación por lectura única porque lo que está haciendo es eliminar el debate, es eliminar la capacidad de la sociedad civil de comparecer en estas cortes para dar su opinión y deberían retirarla y si no la retiran desde Ciudadanos nos comprometemos a que si en la próxima legislatura tenemos capacidad de gobierno una de las primeras medidas que adoptaremos será el volver a trabajar para que la custodia compartida tenga carácter preferente porque no entendemos este retroceso que la coalición de izquierdas quiere aplicar en Aragón. Volvemos a un Aragón en blanco y negro, volvemos a un Aragón en el que hemos sido pioneros con una ley que establece el carácter preferente de la custodia compartida y esa referencia se quiere hacer saltar por los aires. Queremos volver a tiempos pasados. Bueno, lo primero, muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa. Lo cierto es que la custodia compartida en estos últimos años se ha ido normalizando. No es que haya sido preferente ni está siendo preferente en los tribunales pero se está haciendo algo mucho más normal. No podemos pensar como parece ser que siguen pensando en los divorcios que había en los años 80 cuando se aprobaba en el año 81 la ley del divorcio. No tiene sentido que la sociedad de hoy en el siglo XXI ya avanzado tenga que ser como en el posfranquismo de la sociedad que había en el posfranquismo cuando se aprueba en España la ley del divorcio. Esa mentalidad no tiene sentido no tiene sentido volver atrás. La custodia compartida no es preferente no está siendo preferente en las decisiones de los jueces con lo cual los jueces no es que vayan contra el código civil aragonés contra el código foral sino simplemente lo que prima que es el interés superior del menor aplicado al caso concreto les lleva en unos casos a poder aplicar la custodia compartida y en otros casos a la custodia individual ¿qué les está diciendo el código civil? hombre señorías preferentemente estudien como primera opción a estudiar la posibilidad de la custodia compartida ¿y por qué? porque los hijos son de ambos progenitores como regla general porque el código foral aragonés no puede andar fijando el caso particular de cada familia tendrá que ir a la regla general oiga y la regla general que algo que es hoy de cajón es que los hijos son como regla general de ambos progenitores y como primera opción señorías estudien ustedes la posibilidad de esa custodia compartida porque son de ambos progenitores y luego el interés superior del menor en cada caso concreto les llevará a tomar una decisión u otra en función ¿verdad? de cada caso no entendemos por qué y hacemos un llamamiento especialmente al Partido Socialista para que no rompa la unidad que siempre ha habido en materia de derecho civil o de hecho foral aragonés pedimos al Partido Socialista que no rompa esa unidad que no entendemos por qué se empeñan en dividir en generar división no sólo en el tema del derecho foral sino en la sociedad en general es decir ¿qué interés tiene la izquierda en este caso de generar división de dividir la sociedad en dos bloques en dos partes unos progenitores por un lado y otros de otro por qué ese empeño que tienen y que siempre rezuma cuando están en el gobierno y en su manera de legislar en generar esa división que se ve cada vez en muchas materias pues en esta vez también han tenido que intentar generar esa división y buscar esa división en la sociedad dividir a la sociedad les hago un llamamiento para que no busquen esa división sino que busquen evidentemente la unidad de acción y especialmente en estos temas de derecho de derecho de derecho civil foral además el tribunal supremo que no es competente para Aragón en esta materia pero que sí que lo es para el resto de España está ya aplicando dictando doctrina en la que se invita a que los jueces de manera preferente estudien la posibilidad de la custodia compartida ya es doctrina que está calando en toda la sociedad la sociedad hoy vemos como la custodia compartida es una opción a considerar por todas las partes como una primera opción de estudio y luego la realidad del caso concreto evidentemente tendrá que ser analizada por los jueces en cada caso hay una segunda modificación en esta ley que nos que están proponiendo el bloque de izquierdas que es que no se estudie como forma preferente la custodia compartida pero además le dicen al juez y esto ya nos parece incluso más grave le dicen al juez diga señoría fije usted la custodia en función de la dedicación que han tenido los progenitores hacia los menores durante la vida del matrimonio esto evidentemente es perpetuar es volver a lo que estamos hablando en los años 80 cuando al final es condenar a una parte a estar pendiente de si la pensión me la paga de si no me la paga a volver atrás volver atrás a una forma en la que evidentemente si la familia se ha querido organizar cuando era un matrimonio sin ruptura se ha querido organizar de una forma no hay ninguna lógica que lleve a pensar que necesariamente eso tenga que ser el vínculo para seguir siendo la organización de esa familia tras la ruptura el hecho de que se organicen de manera previa libremente la familia cuando no está cuando están sin un proceso de vida normal sin ruptura no tiene por qué condicionar el futuro de esa vida y esa es otra de las condiciones que están haciendo que llamamos la atención sobre ese extremo porque como se organice la vida la familia constante el matrimonio no tiene que ser lo que condicione necesariamente antes al contrario tiene que estudiarse de nuevo cada situación a la nueva luz de la nueva realidad cómo se tiene que organizar la familia después de la ruptura y como una herramienta como una herramienta muy necesaria y así lo pide el justicia de Aragón en su informe como una herramienta muy necesaria para los jueces que cada vez se está aplicando más para poder determinar el caso concreto el interés superior del menor en cada caso concreto está la figura que también presenta el Partido Popular al pleno de mañana para que se pueda estudiar con una proposición de ley no una proposición no de ley no una moción no no es un texto legal que si se aprueba entra en vigor una proposición de ley con coordinador de coordinador de parentalidad una figura como auxiliar del juez que le ayuda al juez a poder conocer la realidad de esa familia tras la ruptura y poder ayudar a las familias a poder establecer esa nueva vida que tienen que fijar que no solo es una herramienta que es útil cuando hay una custodia compartida es una herramienta útil para los jueces tras la ruptura de hecho ha habido algunos casos jueces aquí en Aragón que han pedido un coordinador de parentalidad y que tras el informe del coordinador de parentalidad había una custodia compartida y ha acabado dando una custodia individual porque veía que tras ese informe era lo mejor para el menor así que resumiendo llamamos al partido socialista especialmente y a toda la izquierda a que no hagan una división más de la sociedad a que dejen de dividir a la sociedad en este tema también que dejen de dividir a la sociedad y aprovechar este tema de la custodia compartida para generar una nueva división les llamamos que vuelvan a la unidad de acción especialmente en el tema del marco del derecho foral civil aragonés les recordamos que la custodia compartida no es obligatoriamente preferente porque los jueces y tribunales no la están dando mayoritariamente sino que simplemente como primera opción a estudiar tiene que ser la custodia compartida porque como regla general la ley tiene que fijar la regla general y la regla general que fija la ley es que los niños los menores son de ambos progenitores y luego el caso particular y el interés superior del menor podrá decidir una opción u otra pero la regla general que debe fijar la ley es que la custodia compartida debe ser la primera opción a estudiar por los jueces y lo tercero por supuesto pedir a todas las fuerzas de este parlamento que mañana aprueben y tomen en consideración la posibilidad de incorporar el coordinador de parentalidad al código foral civil aragonés si hay alguna pregunta si yo tengo una pregunta en la página 9 del informe de justicia se habla de que la reforma solo del artículo 80 podría plantear problemas digamos de desnaturalización del resto del código al no esta proposición de ley debería ir acompañada de un estudio previo de coordinación con toda la regulación contenida en el código esto y se lo pregunto desde el desconocimiento podría abrir la puerta que unos servicios jurídicos de las cortes tumbaran la proposición de si es que mañana se presenta bueno si sigue el curso normal quiero decir si peligra el resto del código de alguna forma ojos de justicia podría ser esta una vía para retirar la proposición gracias hay una recomendación que dice que la propuesta debería ser sometida para su informe a la comisión aragonesa de derecho civil es evidente que la propuesta que se tiene mañana al pleno no ha sido sometida al informe de la comisión aragonesa de derecho civil y cuando todos los partidos políticos ponemos en valor nuestro derecho foral creo que sería preceptivo este informe pero bien es cierto que no es obligatoria y que el que no venga acompañada la proposición de ley que presentan del informe de la comisión aragonesa de derecho civil no no supone que se paralice la tramitación pero creo que todas las fuerzas especialmente el partido socialista que ha mostrado unidad de acción en la defensa del derecho foral y sorprendentemente chunta aragonesista que no debemos olvidar que votó a favor de esta ley en el año 2010 y que el actual consejero de vertebración el señor Soro fue uno de los mayores defensores de la misma y que además chunta es uno de los principales partidos que defiende el derecho foral debería respetar lo que tanto la justicia de Aragón como las recomendaciones que se hacen de que esta modificación del derecho foral pasen por la comisión aragonesa de derecho civil y deberían repensar lo que están haciendo y respetar la figura de la comisión aragonesa de derecho civil Bueno yo ese respecto es que claro esto es una proposición que traen unos grupos sin más informe jurídico ni técnico ni tampoco ha pasado por la comisión de derecho civil ni nada por el estilo con lo cual hasta aquí así se ha llegado indudablemente yo imagino que lógicamente aunque claro lo que pasa que si se tramita por lectura única todo es un poco más complicado y no hay mucho margen de maniobra pero indudablemente los servicios técnicos de la casa en su momento pues si tienen que advertir como correcciones técnicas de algunas cuestiones advertirán pero claro no es un procedimiento ordinario normal en el que nos sentemos a hablar en el que podamos bueno porque lo han querido hacer así pero indudablemente lo que sí sucede es que bueno es que es totalmente es que es incoherente con otros artículos y con la propia exposición de motivos que claramente manifiesta la voluntad del legislador hacia una custodia compartida de forma preferente y no la han tocado pues bueno allá ellos esto es una cuestión que si luego los servicios jurídicos les dicen algo pues pues ya veremos o sea no me quiero pronunciar más en este sentido perdona si quieres al hilo justo de esto decir que el hecho de gestionar esta ley por lectura única o por procedimiento de urgencia elimina las audiencias legislativas que eso es importante en un tema en un tema jurídico tan técnico como es esto las audiencias legislativas son un elemento positivo que se ha incluido en el reglamento de estas cortes en esta legislatura y prescindir de ese elemento no ayuda es decir no es una buena decisión yo quería añadir un dato que me parece que es importante reseñarlo que lo incluye el informe del justicia y es la propuesta que hay aparte de la de la doctrina del supremo que ya en el resto de España pues están aumentando en los últimos años las sentencias de custodia compartida y seguirán aumentando porque no es tan es mucho más reciente que nuestra legislatura legislación pero a mí me parece muy interesante la propuesta de nuevo código civil que plantea la asociación de profesores de derecho civil que son catedráticos y profesores titulares de derecho civil que proponen leo literalmente se propone de acuerdo con la más reciente jurisprudencia que la guarda compartida deje de ser una solución excepcional pasando a ser un modo preferente de estructurar la custodia es decir apuestan claramente por reproducir el modelo aragonés no lo está diciendo un juez ni un abogado puntual sino que lo está diciendo esta asociación como una propuesta que va en la línea de lo que el tribunal supremo está diciendo esto es una cuestión otra cuestión que yo quería puntualizar estamos aquí los tres partidos y en Aragón se ha creado un poco esta situación un poco a mi juicio surrealista pero yo quiero dejar claro que este no es un tema de derechas ni de izquierdas y lo quiero resaltar una vez más porque yo he estado en mesas fuera de esta comunidad autónoma por mi condición en su momento de coordinadora de esta ley defendiendo la custodia compartida en mesas redondas con diputados y diputadas de izquierdas porque en sus respectivas comunidades autónomas lo han estado defendiendo o sea que es que no es una cuestión o sea al final aquí no acabo de entender qué es lo que ha sucedido o sí pero bueno pero que no es una cuestión de derechas ni de izquierdas que aquí estamos hablando del interés del niño y yo lanzo una pregunta y nadie me lo ha dicho y en su propuesta y en sus declaraciones nadie está hablando de esto que me digan una sola razón desde el punto de vista psicológico y del bienestar emocional de los niños por lo que es mejor este cambio legislativo me digan una sola que nos la digan no pueden decir ni una sola razón en beneficio del interés emocional y del bienestar de los niños ni una sola porque no sirve que digan que si no hay acuerdo no puede funcionar bien la custodia compartida y entonces es negativa para los niños porque yo les contesto con lo mismo les podemos decir exactamente lo mismo al revés si no hay acuerdo hay conflicto y entonces si no hay custodia compartida sigue habiendo conflicto con una custodia individual y sigue teniendo problemas ese niño y sigue teniendo esa repercusión de esa carga conflictiva emocional etcétera etcétera que hay por parte de los progenitores haya custodia compartida o haya custodia individual entonces no hay razones pensando en el bienestar de los niños que justifiquen en absoluto esta propuesta de modificación legislativa que me parece que eso es lo que nos tendría que preocupar a todos ¿alguna cuestión más? si queréis añadir alguna cosa o lo hemos dicho todo gracias